¿Por qué los derechos humanos son siempre garantizados por el Estado? Como vimos que los derechos humanos son siempre garantizados por el Estado, ¿quién los viola? es el Estado. Para ir a un ejemplo muy claro y echar por tierra un discurso que se pretende imponer, de que los derechos humanos son solamente para los delincuentes. Por ejemplo, una persona que va caminando tranquilamente por la calle, le roban el celular y en la esquina es detenida por un policía de la provincia de Entre Ríos. Este policía golpea a quien sustrajo el celular a la persona que va caminando libremente por la calle, lo mete al patrullero y luego en la comisaría no se le avisa al juez de turno, no se cita a un abogado a quejarse del derecho de defensa y nuevamente recibe a premios ilegales. Es decir, es golpeado nuevamente por la policía. La primera persona a la que se le sustrajo el celular es víctima de un delito del derecho común. Eso lo encontramos en el código penal. Hay un código de procedimientos y hay un sistema procesal para que la persona que robó tenga un juicio justo y sea condenado. Ahora, quien es víctima de una violación de los derechos humanos es aquella persona que sustrajo el celular, que cometió un delito del derecho común, a la que el Estado, a través de su aparato represivo, que es la policía, cometió abusos policiales, abusos, una violación institucional, y violó los derechos humanos, a la libertad, a juicio justo y a la integridad física. No pasa por cuál recibe más condena. Seguramente el policía podrá iniciarse un sumario, puede ser exonerado a la fuerza y si la persona se la encuentra culpable del robo del celular, recibirá tal vez tres años. No tensionemos más los conceptos. Si esta persona a la que le robó el celular, a su vez, la mata, probablemente reciba una pena de 8 a 25 años. Y el policía que lo golpeó no va a recibir 8 ni 25 ni tal vez ni una pena. Va a ser exonerado. No pasa por lo aberrante del delito. Son categorías distintas. La violación a los derechos humanos la comete el Estado. El delincuente comete una violación a un derecho común que está regulado en el Código Penal. Y no pasa por cuál es más grave, cuál tiene más pena. Pasa por otra cuestión. Son categorías distintas. Una cosa es el derecho común y otra cosa los derechos humanos. Los derechos humanos siempre los viola el Estado. Sea por acción, sea por omisión o sea por aquiescencia. Es decir, cuando sabe que se están violando derechos humanos y no hace nada. Son coloredas. Son jurídicamente en el derecho común y tiene más peligro óptima. SonFean insu coloured. Son Son Son